¡Vámonos de party! 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 Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina y como les había comentado vamos a estar haciendo otra receta que yo sé es muy famosa entre las personas, una versión. Hoy voy a traerles otra versión, estoy hablando de la choripapa o más bien chorizo con papas el día de hoy. Esa es una mezcla muy rica la verdad que también tiene una historia bien interesante y es que son dos alimentos que se pueden preservar o que se pueden mantener en condiciones un poquito complicadas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo en situaciones de guerra, situaciones de hambre, situaciones de escasez, usualmente en la historia la papa ha sido un aliado para mitigar estas épocas y también las carnes que son curadas o que pasan por un proceso de curado. Los chorizos se podrían considerar en este tipo de áreas porque se les agrega ciertas cantidades de sodio en específico para que estas puedan mantenerse bastante tiempo, para que pasen procesos químicos en los que no puedan prevalecer bacterias, en los que no puedan prevalecer microorganismos que vayan a ocasionar que se nos arruine nuestra carne, en este caso el chorizo. Entonces vemos que en esta época se han ideado estos platillos con elementos que usualmente siempre se mantienen y hoy en día forman parte de la comida callejera nuestra. Quien por ejemplo en la universidad siempre miraba los puestos de la choripapa, siempre era frito, pero no quiere decir que vamos a hacerlo así siempre. En esta ocasión lo vamos a hacer con una salsita rica y qué mejor forma que usar la salsa de tomate campo fresco lista solamente para mezclar. ¿Qué hicimos en este caso? Aquí pueden ver todavía, pueden notar, teníamos cebollita, la empezamos a partir en corte fino, luego lo sofreímos un poquito con ajito, lo condimentamos bastante bien, le agregamos la pasta de tomate y lo dejamos cocinar para que se redujera y se cocinara, por eso pueden ver que el color se hizo más oscuro. Esto es gracias a que logramos caramelizar por completo la pasta de tomate y ahora nos quedamos con esta choripapa. Pues miren, esa papa cubierta, esa salsita y obviamente estuvimos utilizando la misma grasa que utilizamos, que tienen los chorizos por ejemplo. Entonces aquí viene el consejito que les quería dar, si usted quiere cortarlo en trozos y que no se le deshaga, porque cuando nosotros lo cortamos crudo y lo agregamos, lo que está alrededor, la tripa, se contrae demasiado y al final se sale todo el relleno. Y usted puede ver acá, aquí mantiene la forma, mantiene el relleno y es porque lo cocinamos previo a cortarlo. No queremos que quede completamente dorado, no queremos que quede completamente frito, solamente queremos que se contraiga y quede tensa esa tripa que tiene en la parte externa para que no se reduzca. Miren, ahí todavía mantiene la forma sin la necesidad, así que usted puede usar esa técnica con cualquier chorizo casero o de los que utilizan, que no son hechos en fábrica, que quedan tan perfectos, sino que siempre se sale un poquito, ahí está el consejito para evitar esto. Así que ahora ya no queda más que servir. Les recuerdo, una de las ventajas que tenemos con la pasa de tomate es que esta ya tiene todos esos sabores concentrados. Todo el tiempo que le tomaría alguien concentrar el sabor reduciendo esa salsa de tomate, los amigos de Campo Fresco nos ahorran el trabajo y más que eso, le agregan el sabor a mantequilla maría, que la mantequilla nosotros sabemos que tiene un costo elevado, pero ellos ya nos la agregan ahí en la salsa para que no tengamos que preocuparnos por ese gasto. Y miren, unas salchipapas van a quedar más que listas, súper fáciles de hacer, una película, un fin de semana con amigos, algo bien sencillo y créanme que queda bastante rico. Aquí estábamos oliendo con Jonathan y me estaba haciendo cara que él quiere un platito de choricapas. Así que así nos vamos a quedar en la cocina del día de hoy. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes, bien sencillito como les digo, el secreto y el ahorro de tiempo es en la pasta de tomate. Vamos a ocupar una libra de papas, una libra de chorizo parrillero, mucho ojo, el chorizo se va a hacer menos, por eso son partes iguales. Vamos a ocupar tres osas de pasta de tomate campo fresco, una unidad de cebolla cortada en julian, tres cintas de ajo finito, un tomate, una cucharada de aceite, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo y sal y pimienta para rectificar sabor. Y así de sencillo tenemos nuestra choripapa. Ventajas de la receta, solo usamos una olla, no vamos a asociar mucho. Así que así nos quedamos en la cocina, pero siempre antes de irnos, les compartimos buenas noticias. Dicen que con la nueva pasta de tomate lista de campo fresco sabor mantequilla, le darás a tus comidas un sabor delicioso. Solo tienes que diluir, calentar y a disfrutar, porque está lista para disfrutar y lista para ahorrar. Prueba la nueva pasta de tomate lista de campo fresco sabor mantequilla. Así nos desfiemos de la cocina, pero vamos con Carlos, que está más que listo para compartir con todos ustedes en esta mañana. vanos de party,vanos de party a mí, a mí. vanos de party,vanos de party,vémonos de party a mí. Caroce baldeán cuando entro, y camino directo al centro, ojos en mí cuando llego y rápido la casa corre fuerte.